Bueno, sí hay limitaciones en cuanto a algunas acciones que no podemos hacer eventos, no podemos hacer giras, no se pueden entregar recursos. De tal suerte que al inicio del proceso, que es el primero de abril, habremos de limitar algunas cosas. Quiero dejar manifiesto que estas obras arrancan antes del proceso electoral, no van a estar montadas en el proceso electoral y no tienen nada que ver. Y nos apegaremos a lo que establece la ley federal electoral sobre la materia. Con la imagen de Miguel Cerda para RCG informó, Enrique Hurtado.